nuestras fallas, pero hablamos de un Dios que nos ama, a pesar de, a pesar de, y no somos perfectas, por eso nos dicen cristianas falsas, no, si no soy perfecta, ni tú tampoco, nadie, nadie, somos perfectos, si no, ya mira, con tolla y chanclas nos vamos con el Señor, todos caemos cortos de la gloria de Dios, en lo que dice la palabra, todos, todos, el mejor predicador del mundo tiene sus fallas, pero Dios elige usarlo, no porque el evangelio no es de, de nosotros, nosotros, que tan perfectos somos nosotros, el evangelio es de que Dios, en su perfecta voluntad, nos ha elegido, nos ha rescatado, perdonado, y después, una, una mujer puso ahí, ay, no sé tanto que anduvo haciendo esto y lo otro, y que quién sabe qué, y lo digo sin vergüenza, ¿no se fijan? Tú no sabrías si yo no lo diría, yo lo escribí en mi libro, porque Dios quitó todo eso, quitó toda esa vergüenza. Qué bueno, dice que van y le piden perdón al Señor, y Dios los va a perdonar, pues claro, qué dice la palabra, lee la Biblia para que sepas, no quiere decir, no quiere decir que uno se aprovecha de esa gracia y anda de loco, no, es agradecido, es arrepentirse, que es cambiar tu pensamiento, y eso, eso lo vamos haciendo, el caminar de, 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 de seguir a Cristo no es fácil, pero, pero es tan bonito. Eh, yo no lo haría sin él, yo no podría ni ser albacea, ni hija, ni madre, ni esposa sin Cristo, yo, yo no volvería a intentar vivir esta vida sin él. ¿Se acuerda? Si piensas que puedes vivir sin Dios, y es cierto, vivía, pero muerta en vida, muy triste, y pues Dios me ha sanado. Si no, vean el testimonio.